Hola que tal mis amigos y seguidores de Archi Farándula, les comento que la relación entre Piqué y Clara Chiamarty aparentemente va de lo mejor y así lo dejó claro el exfutbolista en una reciente entrevista. Ha habido cambios en mi vida y he sabido preservar la felicidad. Sigo haciendo lo que quiero. El día que muera miraré atrás y espero haber hecho siempre lo que he querido. Quiero ser fiel a mí mismo, dijo el ex de Shakira, asegurando que no se arrepiente de la infidelidad a la cantante. Los paparazzis han captado a Piqué y a Clara en diferentes oportunidades y se muestran juntos y felices, pero parece que hay una razón para eso. Y es que al parecer la joven de 24 años le da la libertad que él siempre quiso de poder estar con otras mujeres mientras ella sea la oficial. Aseguran que le permite a Piqué tener más novias con tal de que no la deje. Los propios fans se dieron cuenta que Clara Chiamarty puede estar a favor del poliamor, pues sigue una cuenta de Instagram dedicada a compartir información sobre relaciones no monógamas. La cuenta es de PoliSpot y en su leyenda tiene la frase dibujitos que hablan sobre no monogamias, por lo que muchos han pensado que Clara es de mente abierta. Y esto justificaría la razón por la que perdonó los cuernos que Piqué le puso con la abogada Julia Puig, pues para ella estaría bien que la ande con otras mientras ella sea la oficial siempre. Además aseguran que no solo él puede tener otras relaciones, sino ella también, y por eso habría igualdad en los derechos de su relación. Esto ha sorprendido a muchos en redes, pero aseguran que finalmente Piqué tiene lo que quiere, libertad, para poder estar con las mujeres que quiere, algo que con Shakira claramente no tenía. ¡Gracias!